Ya voy ya, ya voy ya, ya voy ya Inspiración de Carlitos Cedeño Una más para la historia Yo mejor voy ya Tal vez se está pensando que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes con un muñeco? Me llenas de cariño, luego te marchas Vas a acabar conmigo, linda muchacha Siempre tuve la dicha de ser feliz Pero con tu presencia todo ha cambiado Y mi tormento inicia cuando te vi Tan solo por quererte soy desdichado Ay amor Penelo Penanín Y los diamantes negros ahí en Príncipe Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas y fuiste es mí Y ahora lloras, te lamentas, te arrepientes No hay duda, mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni esta, ni en la otra vida Sé que sufre y se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Traicionera Ahora si es la vida Ahora le pargas De un hombre apasionado No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras Supieras Mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñequito que te gusta a ti Tu amor no fue sincero Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras Mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese negrito que asusta Es feita para ti Te gusta Ese muñeco que asusta Es feita para ti Te gusta Ay, 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 ay Ese muñeco que asusta Tiene ese gustico que a mí me gusta Ese muñeco feito Tiene ese gustico que a mí me gusta Estas son Las estrellas del ritmo Nueva temporada Volumen 2 JD Estudios La marca Arroba Picasso 507 Convivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Me siento vacío Y aún retumba en mi pecho el sentimiento aquel Donde decides un día irte del lado a mí Y no es que te guarde rencor por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe De que regresarás Pero existirá el temor cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día se vuelva a dar Ay, amor Sé feliz, mi amor Que yo invito Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien Que sentimientos Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Que hermosas como tú Pero sin corazón Y dime, darte, en esta vida vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Y dime, darte, en esta vida vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Te fuiste sin decir adiós siquiera Qué mala suerte la mía Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagaría Te fuiste sin decir adiós siquiera Qué mala suerte la mía Qué mala suerte la mía Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagarías Arroba tipicaso 507 Yo te estaré observando El día que a ti te soqué El rincón de la tristeza mami Cuando otro te volte Yo te estaré observando Yo te estaré observando El día que a ti te toqué El rincón de la tristeza mami Cuando aquel te volte Gózalo, Eliezer García Costito, mamí Pícale, pa' Enguícale Colocasas esas notas de la corrió Vaya, Mirnester Arroba tipicaso 507 Arroba tipicaso 507 Inspiración de Darinel Peñalba y Jonathan Córdoba Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor, entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Y esas paredes hablarán Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, quizá dueño de mi corazón Que un secreto hoy vive entre los dos Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Perdería la razón sabiendo que otros brazos me roban tu piel Y así no se fue Doctora Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Perdería la razón sabiendo que otros brazos me roban tu piel ¿Quién lo diría mi amor? Penelo Penanín Y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo Aún no he podido Borrarme tus caricias Tampoco es sola a ti Que daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Vaya amor Un amor Incomenzable Oye eso Melanie del Carmen Que cruel es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz A donde vayas Arroba Arroba Tipicaso 507 No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Se quedaron en razones Para amarte mi amor Ay no tengo razones No quiero extrañarte No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones No tengo razones Lo que hicimos Porque el que come callao No se muere de hambre Aunque ya no estaras conmigo Sé que recuerda lo que vivimos Este secreto quedará guardado Nunca nadie sabrá lo que hicimos Ay mami Lo que hicimos Ay mami Justismo mami Como casas esas notas de la cordión Arroba Y Picasso 507 Estas son Quiero 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 Inspiración El Poder Hernández Ay 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 Tus dulces besos me llegan al alma Me sientas feliz mi amor Yo le estrechaste a todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las maicetas Allá en Atalaya Tus dulces besos me llegan al alma Me asientan feliz mi amor Y es la estrecha de todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero Lo que más amé Estoy perdidamente enamorado De tus ojos bellos Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer En ti con el cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarse eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero En amor En amor En amor En amor Vivo enamorado De tu amor Y tus caricias locas Me condenan Me tratas como a nadie en el mundo Jesús no tiene precio Mi reina Vivo enamorado De tu amor Y tus caricias locas Me condenan Me tratas como a nadie en el mundo Jesús no tiene precio Mi reina ¡Viva Chola! ¡Viva Chola! ¡Viva Chola! ¡Viva Chola! ¡Viva Chola! ¡Viva Chola! Oh, oiga, yo quiero bailar contigo Ay, moreno, mira ella cantante al oído Yo quiero bailar esta pieza, quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro, mi reina, y allá te la canto al oído Suatecito, mami, pa' que dure Oh, oiga, yo quiero bailar contigo Ay, moreno, mira ella cantante al oído Yo quiero bailar esta pieza, quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro, mi reina, y allá te la canto al oído Y después de ahí, papi Suatecito, mami, pa' que dure Saber lo que te espera, mami Pícale, pa' Oye, Rachel, la hija de Efrago Osorio Ay, a pedacil Arroba, típicasos, 507 Minato, ay, mami, pa' Minato, ay, mami, pa' Hay, a pedacil Si no me llamas asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón pregú Le diré que ya presumes de esta vida que anhelaba Si no me llamas asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana cuando el corazón pregú Le diré que ya presumes de esta vida que anhelaba Disfruta mientras puedas Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar Que en las cosas buenas se deben valorar Que en las cosas buenas se deben valorar He decidido complacerse Y que en las cosas buenas se deben valorar Y que en las cosas buenas se deben valorar Y que en las cosas buenas se deben valorar Que la vida de mi alma sufra males Que ya nadie quiera nadie por quererlo Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Algo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiría en la deriva Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Algo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiría en la deriva Los amigos de Shipper Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Y no te voy a dejar Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Si de lo que trae No es el que quiere Es el que puede Vida como te pongaste vivo Arroba de Picasso 507 Nuevamente La máxima autoridad Rubencito Villarreal El gobernador Yo quiero hacer Ese momento inolvidable Ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con la gría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos Que bonitos Yo quiero hacer Ese momento inolvidable Ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con el gría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo Que te quiero tanto Que tú eres la dueña De mi pensamiento Y de mi corazón Detrás de tu mirada Encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido De este gran amor Pariselma y sed Que viva el amor Quiero gritarle al mundo Que te quiero tanto Que tú eres la dueña De mi pensamiento Y de mi corazón Y de mi corazón Detrás de tu mirada Encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido De este gran amor Si Dios me dio ese privilegio De encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube Y en el firmamento Escribirte quiero Te quiero Lleno de magia Cada día Si llegas para quedarme Erika Díaz Ahí hay ya lo largo Vaya triste el río Me regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailado solito Quédate conmigo amor Regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailado solito Quédate conmigo amor Para que la gocen En todo el mundo Ayuvar Y estas son Las espejas del ritmo J.D. Estudios La marca Te regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailado solito Quédate conmigo amor Te regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailado solito Quédate conmigo amor Te regalo el corazón Y se va a ser posible Si cada recuerdo de ti Está en mi corazón Mi corazón Arroba Antipicaso 507 Inspiración Inspiración De Víctor Solís Ayán San José Ome, 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 ome Trato de olvidarte, y se me hace impasible Si cada recuerdo de ti, está en mi corazón Aquel atardecer, el que viví contigo Robaba un beso de ti, por primera vez, por primera vez Tiene un pecado con imaginarse, en un instante poder repetir Las aventuras que nos dio el pasado, y nuevamente poderlas vivir Hoy me imagino tenerte a mis brazos, acariciarte y verte verte Sonreír, y no momentos que viví contigo Aunque me niegues, sabes que fue así Ay, ay, ay Beatriz y Jorge Alexis Vayan chíper Cantarte al oído quisiera Y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras Quedarnos sin aliento de placer Porque si las paredes hablaras Cantarte al oído quisiera Y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras Quedarnos sin aliento de placer ¡Gózalo, Eliezer García! Es que nada puedo hacer sin acordarme de ti Y la esencia de tu piel siempre he enado en mí He intentado olvidar, no te puedo mentir Y aunque sea siempre hacer, no es lo mismo sin ti Mil veces intento olvidarte Imposible borrar tus recuerdos Sé que no se han olvidado Mi vida, los ricos momentos ¡Gózalo, Eliezer García! ¡Gózalo, Eliezer García! ¡Gózalo, Eliezer García! ¡Gózalo, Eliezer García! ¡Nueva temporada! Quiero saber que tú hiciste conmigo Que no puedo olvidarte ¡Ay cariño, te di rico momento! Quiero saber que tú hiciste conmigo Y no puedo arrancarte ¡Ay papito, te di mi dulce beso! Los hermanos J y J, ¡allá los pozos! ¡Ay, menealo! Un poquitito, ¡ay, menealo! Bien suavecito, ¡ay, menealo! Otro poquito, ¡ay, menealo! Un poquitito ¡Picasso 507! ¡Suavecito, mami! ¡Gustito, mami! ¡Ay, menealo! Un poquitito, ¡ay, menealo! Bien suavecito, ¡ay, menealo! Otro poquito, ¡ay, menealo! Un poquitito ¡Hasta el piso! ¡Vaya, Jesús, vuelva! J.D. Estudios, la marca Y estas son Arroba y Picasso 507 ¡Las estrellas del ritmo! Son los sentimientos El señor de los temas Eduard Cedeño Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad Tengo tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vida Atormentando mi vida Casi enmudece ¡Gózalas a mi quintero! Arroba y Picasso 507 Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi enmudece ¡Gózalas a mi quintero! ¡Gózalas a mi quintero! ¡Ay, amor! ¡Qué sentimientos! José Galvez Valeria Zúñiga La reina eterna Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme sonrienta aquí en mi cama La fría y potencia se apoderan de mi vida No, no, que va, mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas espumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va, mi corazón no llores más Recurro a tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta la que hasta perdí ¿Cómo voy a olvidarte si por más intento pienso más en ti? Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste Que solía fingir El amor que juraban que sentías por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existí Eva Apiánate de mí, Dios bendito, ayúdame a olvidarla Su falso amor parverso y manchito me ha destrozado el alma Arrancaré de mí tus caricias tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo recuerde mi amor le va a hacer falta Aunque no lo creas Ni no barrios, el internacional Todo el que entrega el corazón En un amor no pierde nada Más que de aquel que da traición Y te apuñala por la espalda Ese es un arma de doble filo Que costa bastante Amarás a quien no te ama Por no haber amado a quien te amó Sufre César de León y familia Los amigos de La Corte Arroba Tipicaso 507 Inspiración Recuérdame en el instante que te sientas sola y extrañas mi amor Cuando la vida te reclame grito por decirle adiós Aquellos sueños que forjamos juntos, aquel destino que nos prometimos para los dos Ay amor, gózala Luis González Duele saber que fue muy tarde para darme cuenta que se terminó Que era inminente aquella desperdida que todo acabó Y desde entonces te llevaste mi alma, entotipas en varios pedacitos mi corazón Y te vi partir, te dije adiós en silencio Mientras dejaba tirada toda nuestra historia, todo nuestro amor Y tu recuerdo que va, de a poco con el al tiempo Vienes a mis pensamientos mismas del momento llenos de pasión Y dejaste aquí el aroma de tu cuerpo Y una tristeza que amarga la dulce sonrisa que me enamoró Extraño en la madrugada el despertar de un te quiero En la entardía aquellos besos que nos embriagaba haciendo el amor Las gemelas Andrea y Paulette Aitán Y llevo aquí en mi corazón un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz porque te siento lejos Y tan cerquita de mí Y tan lejos a la vez Y llevo aquí en mi corazón un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz porque te siento lejos Y te dejaré escapar si algún día te encuentro Y te dejaré escapar si algún día te encuentro Y te dejaré escapar si algún día te encuentro Si me importa la vida y nada te olvido Dime más de tus recuerdos Sigo esperando el día, que vuelvas conmigo Y acabar mi sufrimiento Oh, 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 ya, me invade tu recuerdo Oh, 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 ya, si todavía te quiero Si me corta la vida, y nada que olvido Si me invade tu recuerdo Sigo esperando el día, que vuelvas conmigo Y acabar mi sufrimiento Ay, ay, ay Ni te imaginas que tanto Me han hecho falta tus manos Estás sin rumbo a mi vida Si ya no estás aquí a mi lado Ya no castigues mis días Y hasta mis sueños te extraño Tú volverás a ser mía Y saben bien, yo aún te amo Y ellos supieron a mí ¡Epa! ¡Pícale, pa! De arriba a abajo y de abajo arriba Arroba a ti, Picasso, 507 Arroba a ti, Picasso, 507 Oye, a ti, Picasso, 507 Oye, ahí Oye, ahí, 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 ahí thún Gracias, purificador ¡Este ha humtado! ¡Oye, hermanito! Mi vida, yo voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos Van a llevarte al cielo como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta Porque en este mi reina nadie te ama como yo Tranquila, dejo la puerta abierta Porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Marisela Araúz, la hija de Pia Araúz ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Que nadie va a quererte como yo Nadie El día que caiga la nieve en el cerro Canajá Y el agua del río Navidad Y el agua del río Navilla Se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariño Arroba el tipicasso 507 Es día vas a encontrar Alguien que te quiera más que yo El día que caiga la nieve en el cerro Canajá Y el agua del río Navidad Se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Para que sepas Para que lo haces Jessy Marte Puente Los diamantes negros Allá en Frisola Ay te lo digo niña Nadie va a quererte como yo Te juro no vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Aunque lo niegues mi vida Nadie va a quererte como yo Ay te lo digo yo Nadie va a quererte como yo Nunca encontraron mis cielos Alguien que te quiera más que yo Ay te lo digo yo Nadie va a quererte como yo Nadie Nadie Nicole Rivera Ahí en Roquete No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y estas son las estrellas del ritmo Inspiración del poder Hernández Allá en el Pedreroso Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón Y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate en mi almohada la pasión Postrada en mi cama la ilusión De no poder tenerte junto a mí ¡Qué sentimientos! ¿Quién más a escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amar, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte ¿Quién más a escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amar, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte Camila Librada Mi corazón sufría por ti Con un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar de esta amarga condena Mi corazón sufría por ti Con un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar de esta amarga condena Sin miedo al éxito Mecánicos barranteros Paso 507 Son en instantes me cambia la vida Si tu alegría se llevó mi tormento Es que tu amor es la sabia bendita Que cura mi alma de toda tristeza Solo en instantes me cambia la vida Si tu alegría se llevó mi tormento Es que tu amor es la sabia bendita Que cura mi alma de toda tristeza Dios te hizo para mí Maricel Maicet Porque Dios te hizo para mí Nadie podrá apartarte de mi lado Ahora solo nos toca ser felices Y olvidar el dolor que nos causaron Liberar el alma mami Porque Dios te hizo para mí Porque Dios te hizo para mí Nadie podrá apartarte de mi lado Ahora solo nos toca ser felices Y olvidar el dolor que nos causaron Dios te hizo para mí Dios te hizo para mí Para mí solito Dios te hizo para mí Porque lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Como sufre ese acordeo José sí El pupo De la consola Y esta es Arroba Las Estrellas del Mismo J.D. Estudios La marca Inspiración De Edgar Hurtado Germani Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina Mi reina No hace falta que lo expliques Pero como hago Para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Ay, ay, ay Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina Mi reina No hace falta que lo expliques Pero como hago Para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Y me está volviendo loco Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo pido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Ay, ay, ay Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo pido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Porque debemos guardar El secreto que nos mata Los amigos de Chipper Penelo Penani Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre Para siempre Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre El espíritu De Panamá Como quisiera gritar al mundo Que soy el dueño De tu sonrisa Sé que algún día Estaremos juntos Para querernos Toda la vida Es que tu amor Se metió en el alma Aunque llegue muy tarde A tu vida De noche sueño Con tu mirada Siento que escucho Tu vocecita Es que me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Ay hombre Ay mi vida Siempre me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Mamá mami Arroba Tipicaso 507 Inspiración de César Cárdenas El nieto El nieto de Mila Rodríguez Llevo marcas en mi piel De los besos de tu boca Tus caricias bien tatuadas Que son las ansias De mis noches locas Un puñadito de ilusiones Que al vivir la vida Me provoca Si te encuentro en mi camino Bendito mi destino En los brazos de una diosa Quiero recorrer tu piel Jugar con tus labios A luz de luna Pérdeme tus caricias Recorrer tu cuerpo Como ninguna Contemplando tu belleza Robarme la pasión De tu cintura Y mirarme en tus ojitos Alcanza la inmensidad De tu hermosura Esos ojitos tuyos Qué bonitos Sí señor Aún no se ha borrado De mi cuerpo Aquel aroma Me ha nacido De tu vientre Los suspiros De pasión Entre cortados Y las huellas De tus senos En mi frente Oye amor Conservo la palabra Que dijiste Aquela noche De ternuras Y delirios Y a pesar Que han pasado Tantos años Hoy te vuelves A cruzar En mi camino Quisiera yo Tirarte nuevamente Y coquetear Con tus lunares En escondidos Brida con dos o tres copas De repente Luego enseñarnos Lo que no hemos aprendido ¡Eh! ¡Qué sentimientos! Llora Llora José Tejada y Robert Ahí en Frisola Sé que mis besos Y mi alma van contigo Ya no me importa Si no volvemos a ver Amor secreto Con diferentes destinos Ese es el precio Que pagamos Por querernos ¡Epa! ¡Tanki! En celulares oeste No despedimos hasta luego Quizás jamás te vuelva a ver Y aunque en verdad No lo sabemos Tal vez nos vuelva a suceder Lo que entre con vos de repente Para embriagarnos de pasión Tú y yo solitos nuevamente Jugando a hacernos el amor Ahí nacimos para amarnos Lo sabemos Caminos tan distintos Elegimos Amores como el nuestro Son sagrados Para eso que con ganas Lo vivimos Penelo Penanín Ahí en Chíper Arroba Antipicaso 507 Y esta son Inspiración San Francisco González Ahí en Noronga La hembra linda del pueblo La que siempre me ha gustado Me ha contado Que sus padres Un novio la han encontrado Que no sale sola a fiesta Va con el parche pegado Pensando que la pandemia De mí ya se había olvidado Si ellos supieran La hembra linda del pueblo La que siempre me ha gustado Me ha contado Que sus padres Un novio la han encontrado Que no sale sola a fiesta Va con el parche pegado Pensando que la pandemia De mí ya se había olvidado Y gracias a Dios Este año Estoy de regreso aquí Para tocar en la fiesta En la que te conocí Tus padres Ni se imaginan Que todo está coordinado Apenas te veo en la fiesta Yo toco más inspirado Y gracias a Dios Este año Estoy de regreso aquí Para tocar en la fiesta En la que te conocí Tus padres Ni se imaginan Que todo está coordinado Apenas te veo en la fiesta Yo toco más inspirado Francis King Bien inspirado Fuiste tonto al pensar Que ella viene al baile por ti Tú pagándole cerveza Y ella viene a verme a mí Tú fuiste el camunculaje Ahí está la cosa perfecta La sacaste de la casa Me la trajiste a la fiesta Y el gustito de ella soy yo Para que la goce Ariel Sánchez Ay, no pienses que está pegado Ella viene a ver mami Aunque cargue 10 gorreros Ella viene a ver mami Un caballo galalón Ella viene a ver mami Buena envidia y buen sombrero Ella viene a ver mami Ella viene a ver mami Buena envidia y buen sombrero Ella viene a ver mami Un caballo galalón Un caballo galalón Ella viene a ver mami Ahora le dicen rey senón Ella viene a ver mami Está escuchando, honorable Y para la gente Que le gusta la burga de las estrellas ¿Dónde está la reina? Arroba tipicaso 507 Parada, 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 parada J.D. Estudios Y estas son Las Estrellas de Trigo J.D. Estudios Inspiración De Omar Bultrón Allá en los Cerritos de los Pozos Aguantando estoy callado Lo que la gente no sabe Aguantando estoy callado Lo que la gente no sabe La vida que estoy pasando No se la deseo a nadie La vida que estoy pasando No se la deseo a nadie Ahora es a mi Quintero Yo con mi novia me inspiro Me gustan los separados Yo con mi novia me inspiro Me gustan los separados Pero tengo que decirle Los celos la están matando Pero tengo que decirle Los celos la están matando No seas celosa mami Que todo esto es tuyo El día que duerma a su lado Yo fijo no está despierto El día que duerma a su lado Yo fijo no está despierto Le veo un ojo cerrado El otro lo tiene abierto Le veo un ojo cerrado Y el otro lo tiene abierto Es que me te doblé en turno ¿Verdad? ¡Vaya, si ya está! Muy presumida le gusta Que la lleva a todos lados Y así le calmó los celos Cuando ve que la conflasco Salgo solo de la casa No le he vuelto a mintiendo Me hace videollamada Y ve lo que estoy haciendo ¿Quién inventó esa videollamada? Ahora Bolivita La muchacha quiere tomar su salpillo De inocente le corresponde Se pone brava Lo hace siempre No lo permite Y quedó de tonto Reciclaje Jocelyn Cuando salga a veces Con mis amigos Pasón contento Todo es barraja Empieza la rumba Los amoritos Y si hay mujeres Me pongo en salsa Y en la quina del poblado La cosa se puso buena Parrampanes tan bonito Y se formó la mojadera En la quina del poblado La cosa se puso buena Parrampanes tan bonito Y se formó la mojadera Arranca en Coloculeco En la villa y en la tabla Vamos para Puchistre En Santiago y en La Palla En Montillo y Pedacil Santo Domingo y Parita Yo deje su tono así Y en mi tierra de capilla Hay rumba en Penónome En Chiriqui y Panamá Hay carnaval en Peces En agua dulce y en Naza Y en todo Panamá Y en todo Panamá Y en todo Panamá Penelo, Penaní Y los diamantes negros Ahí vamos a bailar Ahí vamos a bailar Con las estrellas del ritmo Ahí vamos a bailar Con las estrellas del ritmo Ahora llega Carolina ¡Adiós! ¡Adiós! Se formó esto POM ¡Ay es lo que me gusta a mí! Paraná 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 Pásala Omar y Omarcito Voltrón Ay, 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 ay Estas son Las estrellas del ritmo Arroba y Picasso 507 Nueva temporada Volumen 2 Costeico, mami J.D. Estudios La marca Arroba Tipitaso 507